Música Proviene de esa camada de académicos y activistas civiles que hicieron posible y comandaron los primeros organismos para la revisión y fiscalización del poder público. Ex comisionada presidenta del IFAI y ex consejera del IFE lamenta la destrucción institucional y la violencia que se hereda del gobierno federal saliente y advierte los riesgos del aumento de la militarización y su poder devastador. El país en verde olivo. ¿Deberíamos estar preocupados? Por el país, sí. El país se fractura y polariza más. Cada día hay más polarización y es a lo que están jugando. ¿La violencia aumenta? No han podido contenerla y por el contrario, al negarla, incrementa. ¿La economía se estanca? No lo sé, no sé mucho de economía, pero lo cierto es que la inflación está fuerte y el dólar cada vez más caro. O sea, hay una devaluación simulada. ¿El TECMEC en tensión? Con mucho riesgo, con mucho riesgo y sobre todo si pasa la reforma judicial. ¿El poder judicial vulnerado? Pues tratando de eliminarlo, ¿no? ¿Este es el país que entregan? No entiendo por qué. Claudio es de su propio partido, pero parece que le quiere entregar un país hecho cachos. Además, la militarización se afianza. Cada día es más preocupante la militarización. Costó mucho trabajo cuando el PRI disminuye el poder político de los militares y ahora va increchando. ¿Érase un país verde olivo el análisis necesario? ¿Indispensable ver la falta de policías y el poder creciente del militarismo. ¿El gradual proceso de militarización de la seguridad pública no fue una política menor? No, claro que no. Es intencionada. No empezó con López Obrador, pero se agudizó de manera muy fuerte. ¿Han ver debilitado a los policías, para qué le dio resultados a AMLO? Pues la verdad es que es muy triste la debilidad intrínseca de las policías de toda la historia, pero ahora estamos peor. ¿Ha tenido claro para qué quiso el poder a AMLO? Pues porque está enfermo de poder. ¿Destruyó o transformó? Yo creo que hay una gran destrucción institucional a la que él llama transformación, pero que no ha podido sustituir con cosas que realmente funcionen. ¿AMLO habrá medido los alcances de su gobierno y el país que deja? Yo creo que él está haciendo lo que quería. Él está rompiendo con las instituciones que no le acomodan, centrando el poder en él mismo y volviéndose en un ser que él piensa que es indispensable. ¿Negoció el presidente con el crimen organizado? No lo sé, pero ciertamente no lo pudo controlar. Ni siquiera sé si lo intentó. ¿El gobernador de Sinaloa no sería un interlocutor? Pues la verdad es que es extraño todo el comportamiento y todo lo que pasó alrededor del mayo. Eso debería de preocuparnos a todos. ¿Acaba de volver a Sinaloa? Ha ido varias veces y siempre se ha reunido con personas cercanas al narco. Abadiraguato ha ido varias veces. ¿Siete veces? Siete veces. ¿Ir a Sinaloa con Sheinman es buscar su complicidad? Es muy extraño que haya hecho esta gira postelectoral con la presidenta electa. ¿Qué país le entrega AMLO, insisto, a la presidenta electa? Un país polarizado, un país con economía muy endeble, un país sin división de poderes, en donde la democracia está en riesgo. ¿La ve gobernando o administrando? Espero que gobierne. Ya no tenemos tiempo para otra administración. ¿Sabrá ella la diferencia entre gobernar y administrar? No lo sé. ¿La ve negociando con los señores del cártel Jalisco Nueva Generación? Yo creo que tendría que ver cuál es la manera de pacificar el país. Y esa es una responsabilidad. ¿Negociar? Pacificar el país. ¿La ves saludando a las madres de los capos? En realidad no sé qué tanto se va a diferenciar de López Obrador. Creo que esa es la pregunta que hoy tenemos todos los mexicanos. ¿Por qué hay que confiar en Sheinbaum? Pues porque ganó por una mayoría aplastante. Entonces tendríamos que darnos cuenta que, a querer o no, va a ser la presidenta seis años. ¿Qué cuentas entrega AMLO en materia de rendición de cuentas y transparencia? Nunca le gustó la transparencia. Desde que hizo los segundos pisos en el entonces Distrito Federal, ha minado toda la autoridad, no solo del INAI, sino de todos los órganos constitucionales autónomos. A él no le gusta nada que suene a contrapoder. ¿Será más fácil que Sheinbaum repita la opacidad o que la combate? Yo creo que la gran interrogante es si va a ser capaz de diferenciarse en este tipo de políticas públicas. ¿Ella misma no se benefició de la opacidad reinante? Sí, claro. Como todos los de su gobierno. ¿Elección de Estado? Por supuesto. ¿Se podrá saber hasta cuánto las organizaciones del crimen aportaron dinero a las campañas electorales pasadas? Es muy difícil porque siempre es dinero oscuro. Pero creo que si hacemos un análisis de las casillas zapato, si hacemos un análisis de la cantidad de personas que renunciaron y, por supuesto, de los asesinados, hay vínculos muy claros con el crimen. ¿Y hay elementos del derecho para investigar a Morena y la colusión del crimen organizado en las elecciones? Yo creo que sí. ¿Pensará este gobierno que la información todavía se podrá esconder? Siempre la han podido esconder. Es más fácil esconder la información pública que transparentarla. ¿Pero a mayor opacidad le corresponderá una mayor filtración de información? Claro, porque los periodistas van a tener que hacer su trabajo de cualquier manera. Además, la administración de AMLO en actividades de espionaje. Así es. Rompiendo toda la ley y partiendo del principio que con todo cinismo dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué podemos esperar? El ejército usando Pegasus. El ejército usando Pegasus, el ejército deteniendo, el ejército haciendo todo el trabajo sucio y, además, recibiendo contratos millonarios. ¿Qué país entrega AMLO solo en derecho a la información? A punto de desaparecerla. ¿Alguna vez se entendió que el derecho a la información es un derecho humano? No, jamás. ¿Fue un gobierno opaco? Tan opaco como cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Un gobierno impune? Absolutamente. Dijo que iba a combatir la corrupción y no persiguió a ninguno de los suyos. Por cierto, ¿al poder se le solapa o se le cuestiona? Se le cuestiona, siempre. ¿Ese fue el espíritu de la ley de transparencia y la institucionalidad de la cual usted fue impulsora y fundadora? Por supuesto. Fue darle a los ciudadanos, a todas las personas, información básica del gobierno para que pudiéramos evaluarlo. ¿Hasta dónde hemos regresado ahora? Hemos dado muchos pasos hacia atrás y creo que todavía no acabamos de ir de regreso. ¿El gobierno entrante sabrá medir lo que vendrá si destruyen el INAI y los órganos autónomos? Yo creo que es parte de su intención no tener contrapesos, poder controlar a todos los organismos. Por eso les molesta tanto la autonomía constitucional. ¿De qué les servirá entonces debilitar las instituciones de contrapesos o revisión ejecutiva? El populismo no mide eso. El populismo mide su poder y es lo único que le preocupa. ¿Empuerta la reforma judicial? Parece ser inevitable. ¿El sometimiento de la Corte? Pues en realidad es acabar con el Poder Judicial y acabar con la Corte. Por primera vez habíamos tenido un tribunal constitucional y ahora dejaremos de tenerlo. Hay muchas advertencias de que eso será un error. ¿Sabrá nuestra presidenta que sin criticar ni debate ninguna administración puede tener éxito? No le preocupa el éxito medido en términos de democracia. Le preocupa el éxito en términos de autoritarismo. ¿Seinbaum engaña? Sí, claro. ¿Debería enojarnos un gobierno que mienta? Por supuesto, pero no hay canales. Aquí mandamos, obedecemos todos. Una reflexión necesaria. Así es, ese fue escrito para niños. Es el principio de la democracia. Mandamos y obedecemos todos siempre apegados a la ley, cosa que en este sexenio ha sido exactamente lo contrario. ¿Qué ciudadanos construyó la llamada Cuarta Transformación? Pues en realidad no buscan ciudadanos, buscan siervos obedientes. ¿Qué ciudadanos se han de rebelar? Aquellos que se enfrenten y quieran todavía mantener la democracia de este país. ¿El conocimiento nos lleva a ejercer una mejor ciudadanía? Por supuesto. ¿El conocimiento nos lleva a ser más críticos? Es indispensable ser críticos. ¿Hay alguna garantía de que Seinbaum combata la corrupción y favorezca la transparencia? No hasta ahora. No hasta ahora. No lo hizo en la Ciudad de México. No veo que lo vaya a hacer ahora. El solo hecho de haber ido a Sinaloa me parece que es asumir un papel de cómplice. ¿En dónde se deberá concentrar la revisión al gobierno saliente? Desde luego en los escándalos de corrupción, que no han sido pocos. ¿Se sabrá el destino de los recursos y los resultados de los programas sociales? Nunca lo hemos sabido. Bueno, no. Sí lo sabemos. Tuvieron claramente un rendimiento electoral. Ahí están los resultados electorales. ¿Programas clientelares? Absolutamente. ¿Segalmex? Una tristeza que después de haber prometido el combate a la corrupción con pruebas evidentes, no solo no lo haya combatido, sino que esté protegiendo al titular. ¿La dilatación de la transparencia la está percibiendo la sociedad? Una parte de la sociedad, sí. La parte quizá más crítica. La otra parte fue a votar encantada. ¿Deberá la presidenta entrante revisar a la administración de AMLO? Por supuesto. Por cierto, ¿la intimidación es una táctica de combate o una virtud política? Es una táctica de combate. ¿Y en Sheinbaum? Veremos de qué manera puede relacionarse con alguien más que no sean los suyos. Acaban de visitar Sinaloa. Y la seguían visitando. De la mano de AMLO. Así es. Ella acepta ir y él se la lleva. Y ahí tenemos una señal de cómo va a enfrentar o no el crimen organizado. ¿Alguien le habrá advertido que para la presidenta también las formas son fondo? Si necesita advertencia, triste política tenemos. ¿Alguien le habrá advertido que esa visita podría ser utilizada como confesión de parte? Si no lo pensó, habla de su debilidad. ¿Habrá puesto resistencia al ir? No la vimos. ¿AMLO con llevar a Sinaloa la somete o la libera de culpa? La somete. ¿Se defenderá mejor la presidenta electa callando, hablando lo que empieza a saber? Yo creo que tendrá que decidir cuál es su política para informar a la ciudadanía, para no caer en la trampa de los otros datos y para realmente poder gobernar de frente. ¿Compromisos por proteger a detener? Por supuesto. ¿Facturas por cobrar? También. ¿Shaneban será generosa con quienes están de su lado? Parece ser la tónica del sexenio, parece ser la tónica de Morena. ¿Vengativa con quienes están en su contra? No sé si sea tan vengativa como el presidente. ¿Por ser mujer, si es menos corrupto? Desde luego que no. ¿Quién tiene pruebas incriminatorias y no las usa, son encubridores? Claro, y son corruptos. ¿Hay crimen perfecto? Yo creo que no. ¿Hay administraciones impunes? Eso sí, pero esa impunidad es decidida, no es casual. ¿Qué ha hecho posible la sumisión a un presidente ya sin la menor resistencia? El carácter carismático del presidente, que es innegable. Los autócratas están de carcajadas. Los autócratas están felices. ¿Cree usted que todavía en este país la verdad importe? Debería de importar, y creo que sí hay gente a la que le importa. ¿Se sabrá en este país que las mentiras tienen consecuencias? Lo dijo usted hace un momento, hay demasiada impunidad para eso. ¿Eso lo sabrán en Palacio? Evidentemente no. ¿La radicalización de AMLO contra sus críticos es la medida de su fracaso? Es la medida de su rencor. Aun cuando dijo que su pecho no era bodega, la verdad es que es una bodega inmensa, bodegón. ¿Por cierto, el resentimiento sirve para gobernar? No, claro que no. Tenía la obligación de gobernar para todos. ¿Los odios? Menos. ¿La mentira es el sello de este gobierno? Pudiera ser. La mentira y la intolerancia. ¿La corrupción? También. ¿Al diablo las instituciones siguen vitoreando desde el Palacio? Y lo lograron. ¿Al diablo la Constitución? Y lo van a lograr. ¿Ya se le llamará dictadura? No dictadura, pero sí autocracia. Creo que hay que definir que hay varios tipos de autocracias, pero definitivamente estamos caminando a una autocracia. ¿De dónde sacarán que las necesidades del Estado están por encima de la ley? De la incapacidad ciudadana, de la incapacidad legal, de la perversión del poder. ¿Ha entendido este gobierno que las minorías no han de estar sometidas a las mayorías? No, no lo ha entendido. Quiere minorías silenciosas y calladas. Aquí mandamos, obedecemos todos. Para él eso no existe. Él no obedece. Él no obedece más que a sí mismo y a sus caprichos. ¿Ingobernabilidad a la vista? No, al contrario. Los autócratas logran una gobernabilidad importante. ¿No es ya un Estado fallido? Nunca he entendido a qué nos referemos con Estado fallido. Yo creo que fallida es la democracia, pero el Estado seguirá existiendo. ¿Más de 80 asesinatos todos los días? Abrazos no balazos. ¿11 mujeres masacradas todos los días? Siempre tuvo una política antifeminista. Nunca le han preocupado las banderas de las mujeres, incluido el feminicidio. ¿25 desaparecidos todos los días en este país? Y se burla de las madres buscadoras. Este es el informe del país. Este es el país que recibe Claudia. Este es el país de la cuarta transformación. Pues transformados sí estamos. A ver en dónde acabamos. Un país sumergido en la barbarie. Un país sumergido en la falta de Estado de Derecho. Vuelvo. ¿Se han medido los niveles de corrupción alcanzados por el crimen organizado en el ámbito político? No es fácil hacerlo, pero sí deberíamos de pensarlo. ¿Y en el ámbito económico? Cada vez más grande. ¿Más del 40% del territorio bajo el control del crimen? Que pagan doble impuesto. En Guerrero, el AMPA ya controla el transporte público y venta y distribución de apoyo. Así es. Y de huevo, y de taxis, y de muchas otras cosas más que le han ido dejando el espacio. En Michoacán controlan el aguacate y el limón. Y ahí la preocupación es porque lo exportamos, pero si no, ni sabríamos de eso. En Sinaloa y Sonora se controla la venta y el precio del camarón. Por supuesto. ¿Y qué me dice de Chiapas? Las extorsiones que alcanzan hasta las puertas de la casa. Así es. ¿El país entonces, hermanos del crimen organizado? No el país, pero sí hay territorios francamente colonizados y no han desarrollado una estrategia para ir achicando esos espacios. ¿No son ya los criminales los más grandes inversores? Probablemente. ¿No son ya los criminales los mayores empleadores de este país? Es difícil aceptarlo, ¿no? El máximo reclutamiento de nuevas fuerzas de jóvenes sicarios. Es una tristeza. ¿Quién controla el crimen se quedará con este país? No. Probablemente. ¿Acaban de ir a Sinaloa? Siguen yendo a Sinaloa. Por más que lo repita, siguen yendo a Sinaloa. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? No, sino cambian de estrategia. Y hasta ahora no hemos visto una estrategia inteligente. ¿Ningún gobierno contemporáneo había puesto en manos de las Fuerzas Armadas tareas y actividades económicas como las de AMLO? Es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre. En arcas abiertas hasta el justo peca, decía mi abuela. ¿El control de las aduanas y los puertos? Si se fija, ha sellado todo el país. Esa es su concepción de soberanía nacional. Todo lo que es entrada y salida al país está en manos del ejército o la marina, incluidas las aduanas y migración. ¿Por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Porque el poder del ejército siempre es peligroso y más en una democracia. ¿Han medido que aumenta la violación a los derechos humanos por parte del Estado al militarizar a la seguridad pública? No les preocupa. El discurso de derechos humanos no es lo suyo. ¿Eso lo entenderá la nueva presidenta? No lo sé. Habrá que poner la prueba. Este es el informe del país. Así es. Le falta a la presidenta definir quién encabece la Secretaría de la Defensa. Así es. ¿Apoyarse en la milicia es fortalecerse o debilitarse? Apoyarse en la milicia, como se está haciendo, es debilitar un gobierno democrático, sin lugar a dudas. Las autocracias de mano de la milicia. Así es. Hasta que los militares lleguen al poder en serio. ¿Lo ves cerca? Lo veo posible. Detengámonos directo. ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar? No ha, no ve. Creo que estamos peor y creo que tampoco ha habido una manera de contener al crimen organizado, que es mucho más que narco. ¿Hoy los altos mandos tendrán más riquezas y propiedades que en 2018? ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los mandos militares? Por supuesto. ¿Se debe revisar la participación de los militares en las licitaciones a modo de este gobierno? Claro. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? No, no se ha medido porque no se quiere ver. ¿Y hay elementos de juicio para acusar a los altos mandos de corrupción? ¿Habría que rascarle y seguro encontramos si vemos cuáles son las compañías que han sido beneficiadas y qué nombres están atrás de ellas? Este es el país de la cuarta transformación. Insisto, la destrucción. ¿Sabrá la presidenta que es el más alto mando del ejército en este país? Espero que lo sepa. Si hay que explicarle eso, me quiero sentar a llorar. ¿Entenderá y aceptará el concepto de responsabilidad de mando? Espero. ¿Organizaciones civiles registran más de 310 masajes extrajudiciales de la mano del ejército y las Fuerzas Armadas en este sexenio? Muy bien escondidas y la verdad es que el ejército no está preparado para ser policía. Son dos entrenamientos distintos. Esa es la gravedad de darle la seguridad pública al ejército. ¿Ninguna sentencia emitida contra los altos mandos por ejecuciones extrajudiciales? No solo eso. Perdón es como el que vimos con el Cienfuegos. ¿Hay un sistema de justicia en este país capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? No hay un sistema de justicia en este país. Creo que hay que reconocer que la justicia sí necesita una transformación, no la que se está planteando. Pero hay impunidad en las Fuerzas Armadas, hay impunidad en las policías, hay impunidad. Violar la ley es una apuesta segura en este país. ¿Es esa entonces la revisión que ha de venir? Debería de venir. ¿Es este entonces el legado de la Cuarta Transformación? Más impunidad. Este es el país del informe. Así es, un país destrozado, polarizado, donde no se puede hablar una parte con la otra. Por cierto, ¿la impunidad de AMLO y su familia será la mejor moraleja de su sexenio? Seguramente habrá que verla. ¿La democracia resiste? Cada vez menos. ¿Hay demócratas donde esté la Cuarta Transformación? Creo que el problema que tuvimos en el país es que logramos más democracia que demócratas. En todas las fuerzas políticas creo que tenemos un déficit de demócratas impresionante. ¿Hay salida? No a corto plazo. ¿Un país de verde olivo? Con los riesgos que eso significa. La militarización hace daño, rompe la democracia y además permite el ejercicio del poder de manera impune.